¡Suscríbete al canal! A cazar un siervo, después te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes en una emboscada te protegía y perdía un ojo por una espada. Después vos me invitabas a ver la luna, la misma luna en tu ventana. Antes, hace ya tiempo, conquistadores nos imponían su dios del miedo. Y después vos me abrazabas y me lamias en cada herida y en cada llaga. Antes caben a llevar y en un mercado sobre los bueyes vos me compras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después me regalabas ese retrato que bajo tierra aún me acompaña. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Gracias.